Hoy recomendamos la orden 1886 Si bien es cierto muchos han criticado este juego en youtube y en internet pues digamos que no les pareció la gran cosa Esperaban más en general, tenían grandes expectativas pero pues algunos dicen que terminó siendo un Gears of War en la época victoriana y de mala calidad Me gustó en general, no digo que es una joya a nivel de Last of Us, no, pero tiene virtudes muy interesantes Me gusta la ambientación, el contexto en donde se desarrolla, los personajes, las armas, incluso sale Tesla La narrativa si bien es cierto no es perfecta, en su mayoría pues te atrapa, digamos que maneja un buen ritmo Algunas misiones son mejores que otras, pero digamos que el protagonista tiene ese carisma, tiene esa onda Clint Eastwood Tiene esa onda pues que te atrapa y quiere seguir jugando con él Las cinemáticas muy buenas, como dije a nivel visual es una joya este juego Yo lo vi, recuerdo en un trailer de Playstation 4, uno de los exclusivos porque este se vendió pues como el nuevo exclusivo tipo de Last of Us Pero bueno yo recién lo pude jugar desde el año pasado y me gustó Como dije en general es un juego que es una fusión de varias cosas, no, hay hombres lobo, conspiraciones, el gobierno Y en suma es un título bastante destacable, no, pintaba como para tener una secuela La verdad como que al final dices puede que salga la 2, no, y digamos que mejor en algunos aspectos que no han podido pulir bien en este juego Pero en general como dije es una obra que se puede apreciar, que se puede disfrutar Como dije no llega al nivel de Uncharted 4, The Last of Us o incluso Horizon Pero es un título exclusivo que es bastante disfrutable En general la orden 1886 tiene una historia atrapante o en ritmo La banda sonora pues no me sorprendió mucho pero en general yo recomiendo el juego Para aquellos pues que quieran disfrutar un rato chévere, con disparos tipo Gears of War Porque es como un Gears of War a la antigua Tiene como dije elementos de fantasía, ciencia ficción incluso con algunas armas Sale Tesla, o sea solo por eso ya vale la pena Y es en la época victoriana, a nivel gráfico es impecable Y nada más que decir, recomiendo este juego muy chévere Y bien yo soy Gerardo Chavarri, no olviden comentar abajo en la caja de comentarios Si ya jugaron la orden 1886, que les pareció, si no les gustó, no les gustó Esperan una secuela quizás, no lo sé Y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de mis nuevos videos Yo soy Gerardo Chavarri y nos vemos en un próximo video de Young Geek ¡Gracias! 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 ¡Gracias!